Busca, buclus, construy, guamor Peso, se, guamata, repega, un Busca, buclus, construy, guamor Batipo, chiu, tangor Te quiero chiqui, 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 ta Batipo, chiu, tangor Te quiero chiqui, 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 ta En esa danza que me voy balanza De tu boni, fora, ven para brincar En esa danza que me voy balanza De tu boni, fora, ven para brincar ¡Una bulla! Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hizo tanto amar ¡Una bulla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jejeje! 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 ¡Eso! A ver, chiqui, chiqui, como dice Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hizo tanto amar ¡Baila! Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hizo tanto amar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!